geológica, se recabra información en el lugar, en treinta días se tendrán datos sobre el origen precisamente de esta falla, piden no acercarse a esa zona, la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, indicó que una falla geológica puede ser el origen precisamente de este socavón, en una zona de cultivo allá en el municipio poblano de Juan Bonilla. La Secretaría del Medio Ambiente, amigos de El Auditorio, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, indicó que una falla geológica puede ser el origen del socavón, en una zona de cultivo en el municipio poblano de Juan Bonilla, en Santa María Zacatepec, en Puebla. Serán hasta en treinta días cuando se tengan datos concretos de la información que se entregó, que se ha encargado precisamente también de recabar personal del Centro Nacional de Prevención de Desarrollo, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla y la Secretaría del Medio Ambiente. Hasta ayer se tenían datos extraoficiales que el socavón había alcanzado un diámetro de sesenta metros por ancho, por quince de profundidad, por lo que se exhortaba a la población a no acercarse precisamente a esa zona. Ahorita tenemos una afectación de sesenta metros por cincuenta y una profundidad estimada de quince metros. Es una locura, ¿eh? Lo que tiene ese socavón. Hemos tomado algunas información, alguna información con, utilizando drones, tecnología de dron, porque no podemos introducirnos dentro del socavón, es sumamente riesgoso. Solicitamos el apoyo de algunas instancias que puedan hacer estudios científicos con la finalidad de determinar qué lo está provocando y cuál sería la estrategia del gobierno a implementar, dijo Eduardo Vargas, director operativo de protección civil, precisamente allá en Puebla. También con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal se resguarda el sitio y se mantiene el perímetro de seguridad precisamente en esa zona. El susto que están teniendo los habitantes de esas zonas aledañas, pues también es otra realidad.